Que asco me das coño de la puta madre, es que te he dado una de diamante y te quedas con la de oro Ha pasado bastante tiempo desde la última vez que grabamos Así que por algún motivo del destino y porque los panda no quieren grabar conmigo y porque etc, etc, etc Ha ocurrido que la colonia se ha destruido Por algún motivo mi colonia, la colonia que creamos, no existe ¿Vale? No existe la colonia No sabemos por qué la colonia no existe Hemos llegado y los aldeanos del Mine Colonies no estaban, habían desaparecido No reconocía la colonia y los edificios tienen la cosa esta del centro pero como veis no puedo entrar Entonces ¿Qué ha pasado? Que yo he puesto una colonia nueva a ver si funciona ¿Veis? Esto no puedo entrar, no existe Esto está bugueado Nuestra colonia se ha destruido completamente, creo que tiene algo que ver con Cell Porque él era el propietario, entonces ha debido desaparecer o lo que fuera Entonces ¿Qué ha pasado? Pues que todos los edificios hemos perdido básicamente todo lo que teníamos ¿Qué podríamos hacer? La opción primera, mandarlo a toda la mierda y dejar la serie La opción segunda es que lo hagamos en creativo, entonces José me ha creado la colonia ¿Este tío está parado por algún motivo? ¿Quién? El constructor está parado Madre mía, es que es que es que... Ah, se le ha roto el hacha, se le ha roto el hacha Claro, desgraciado, si es que te da un... Dale, dale unas cuantas de diamante, dale hacha de diamante Entonces lo que vamos a hacer es rehacerlo en creativo, o sea, que el tío construya otra vez los edificios Obviamente tan creativo que todos los objetos ya los tenemos Construya la mina, construya esto, construya esto Y seguiremos con la serie y continuaremos por donde hay que... Por donde hay que continuar ¿Josema? Pero el Leviñator, eso es trampa Pues lo te jodes Ya, ya, bueno, es trampa, pero, o sea, no sé qué quieres que hagamos Si se ha pastillado todo, se ha explotado todo Y yo creo que llegaremos, José, aunque sea terminando en supervivencia esta serie la llegamos a 50 episodios Vaya que sí 50 episodios los hacemos, sí o sí Y te pones a trabajar, es que, madre mía, Ángel, le puedo tocar un flechazo No, 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 por favor, no, más de eso, no No quiero más líos, no quiero más líos Bueno, la trampa de Endermans funciona, vale, la tenemos ahí ¿Quieres que vayamos a verla? Eh, vale Vale, eh ¿A dónde está? En el, en el, vale Eh, ven, haz TTP a mí Vale Que se note la manera que nos importa una mierda todo ya Ah, sí, 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 ya nos da igual todo, o sea Haz TTP, haz TTP Lo estoy haciendo, lo estoy haciendo Dale, salta Hay que entrar dentro Claro, que hay que ir adentro, si no, no tiene sentido Porque, ¿dónde se, dónde se spawnean más Enderman? Vale, ven por aquí Eh, que tiene sentido Ven por aquí, ven por aquí ¿Me sigues? Por aquí, Josema, por aquí, por aquí, por aquí No te pongas en creativo No seas tan guarro No, claro, no me pongo en creativo No, es broma Ay, Dios Y todo esto lo hicimos en el episodio En el episodio anterior Y conforme nos acercamos Que empiezan a caer ¿What? ¿Cómo se ha hecho? Uy Eh, no Esto no debería estar ocurriendo así Vale, ahora sí Este ha sido un error Entonces tú coges una espada Coge una espada del creativo Coge una espada, pega una espada Guay, guay, guay Si ya estoy en creativo, o sea Pues les pegas a todos Ah, les pegas y con la espada Les matas a todos de un golpe, en teoría Una pala no, una espada Josema ¿Una espada? No es más ineficiente porque no quiere, eh Es eficiente No Tengo perlas, tío Ya, pero que con una espada lo... Vamos a ver tú dónde vas, negro Sí, esto No sé por qué se están haciendo TP No deberían poder De hecho, generalmente aparecían muchos más No Generalmente aparecían como un montonazo En plan Constantemente Constantemente cayendo No sé qué ha pasado Lo mismo es porque Está un momento ¿Qué pasa, negro? Os estoy mirando y no podéis hacer nada Ja, 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 ja Un momento No sé Bueno, vamos a... Vamos a casa ¿Me estoy siguiendo? Vamos a casa ¿Ves? Tenemos experiencia No es lo más eficiente del mundo Pero, bueno, en teoría O sea, funciona En teoría funciona Pues cuando yo lo probé Funciona un montón Se la aguarro Podría ser creativo todo el rato ¡Elipsis! Vale Pues continuamos Y ahora lo que vamos a hacer Es Tío, te he dicho uno No tenías que ser tan exagerado Ahí, que se note Que se note que ya nos da igual Completamente todo Ja, 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 ja Bueno, vamos a hacer el templo marino Porque También Hemos usado trucos Para saber dónde hay uno Aquí Aquí no nos cortamos un pelo ya, eh Aquí, ahí Aquí estamos en familia ya Aquí somos sin felicidad Vale Pues vamos a... Ay, necesitamos... Ay, ¿dónde teníamos un lazo? Eh, trae... Trae cristal, porfa No No me queda Me da fruto huevo Ya, ya da igual No hace falta que lo traigas ya Ya da igual Ya tengo cristal Pues llegas tarde Como siempre Ah, no Primero habrá que poner la verruga bisal Ay, va ¿No tenemos? Me cago en la leche Ah, qué risa Sí, sí que tenemos En nether En nether hay En nether hay Yo tengo guiño, guiño Codo, codo Que sí, que sí que hay Es legal Tranquilo Bueno, yo soy... Yo lo digo No estamos tan mal de momento ¿Sabes? De momento Estamos... O sea, realmente lo de hacer esto Va a ser un verdadero peñazo, eh Tío, podrían hacer... Hacer una actualización En la que puedas... Yo qué sé En la que puedas cocinar los huevos del pollo Yo qué sé Te haces unos huevos duros Unos huevos fritos Eso existe en mods Ya, en mods Pero yo lo quiero en normal En supervivencia En sanitario En legal En de la casa Que me lo den hecho Es que me gustan mucho los huevos La de respiración La clínica Ya, ya se nota A ver... Respiración Manuel sigue vivo Hostia, Manuel Ángel, no has enseñado el convento ni nada Poción de apnea ¿Qué es apnea? Apnea del sueño que te ahogas Apnea es algo de ahogarse Eso sí que lo sé Nosotros allí en el pueblo Teníamos un conocido Ven un momento Vamos a probar una cosa Bébete esto Y sumérgete en el agua Nosotros en el pueblo Teníamos un conocido Creo que está muerto Bébete esto Y sumérgete en el agua Bueno No me ahogo Es un comienzo Tienes respiración acuática No te baja la... No No te baja la burbuja de oxígeno No Entonces apnea es respiración acuática Apnea Supongo que apnea servirá para esas cosas Pero ahora necesitamos bloques de... No, tranquilo Tenemos dos pociones de respiración acuática Voy a echarle... Pólvora y glowstone Me refiero para ver bajo del mar y todo el percal Bajo del mar Visión nocturna Eh... Ah, pues no sé cómo se hace visión nocturna, eh Que no me muerdas, coño Trae redstone Tranquilo, tu novia la haremos pronto Pronto la... Minero trae esto, minero trae lo otro Ya he ido, ya he ido, tranquilo Me cago en la virgen ¿Y para qué me envías, desgraciado? Que por cierto... No sé, porque eres un lento ¿Veis cómo eres un lento? Apnea arrojadiza Y ahora con redstone Eh... ¿Sabe, sabe, 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 sabe Carmen que te vas a casar con esta señora? ¿Pero te puedes callar un poco a la puta boca? Perdona, ya se sabe, ya se sabe Ya lo dijimos en otro vídeo O sea, no es un secreto ya No, no saben De hecho me dijo que la próxima vez que hiciéramos un directo que le avisara que lo quería ver Dame su whatsapp Sí Dame su whatsapp Dame su whatsapp Que te va a hacer bastante gracia Vale Tenemos dos pociones de apnea arrojadiza de 8 minutos ¿Cómo se hace la de visión nocturna? Es con un ojo de araña fermentado ¿Tenemos ojos de araña? No, se hace con zanahorias Se hace con zanahorias No, con zanahorias ¿Con zanahorias es invisibilidad o salto? Eh, ve buscándome cosas Sí, claro Espérate que tengo el libro de recién Y pociones Coge pociones No, que yo lo busco Y le pongo frascos Llénalos de agua Ponlos y ponle una verruga bisal No, que yo lo busco Lo busco No, no, que yo lo busco Que yo lo busco No, que yo lo busco Recuerda la zanahoria de oro Ya tengo zanahorias No, que yo lo busco Ah, sí Ya tengo zanahorias Uy Mira, vamos a postar Un penique A ver, al final me vas a comer los huevos A que voy a coger yo los frascos Y los voy a hacer en teje tú ¿Cómo te quedas? Ay, no tenemos, hay que calentar ¿Ha hecho los frascos? Pues sí, mira ¿Cuántos quieres? Dámelos, los que tengas Madre mía Madre mía Te has pasado, pero vale Te has pasado, te has pasado ¿Qué quieres que te diga? Te has pasado, te has pasado Nos sobraba con tres No, restos no Perruga ¿Hacemos más de visión nocturna? ¿O qué? ¿O de apnea? ¿Está cayendo el agua? Eres un pollo en el agua Eh, ya nos han llegado las figuritas Tío Tío Las figuritas Nuestras figuritas Yo la tengo ahí puesta O sea, no ¿Qué coño? Ni la he abierto Sí que la abriste delante de mí Bueno, pero... No engañas a nadie La abriste delante de mí De hecho nunca sabrás si yo la abrí de verdad o no ¿Para que la abriste? Para saber si se podía romper o no Solo para joder Sí, para morderla A ver si era buena Me pego un bocado a ver si era buena Ah, no Es pólvora A ver, ¿cómo se hacía esto? Esto va aquí La quimita Y aquí Apnea Y esto va aquí Esto Y ahora esto aquí Y esto aquí ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Qué te importa? Eh, pilla, vale Haz muchas antorchas Y... Prepárate Pilla comida y todo Que vamos a matar a los guardianes Y eso no es moco de pavo Necesito un sobel de... Anda, José, me da una pala al tonto ese ¿En serio me estás diciendo que...? Que le des una pala, sí Que le está pidiendo una pala... Buena Mira, hostia ¿Cómo se hacía la puta tarta? No se hace una tarta Harina, cacao, leche, huevos Ya, hasta ahí llego, colega No, no me sé la forma Yo tampoco se hace una tarta Vale, tenemos pociones de apnea ¿No sabes hacer una tarta? Y de visión nocturna Chachi, pistachi, peridachi ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Vale ¿Qué dices? De hecho vamos a cortar Y cuando lleguemos hasta el templo Continuamos ¡Aplausos! Vale Pues... Eh Oye, no dejes esto en el suelo Tonto lava Pues... Nada Parece ser que no... Que no aparece... ¿Qué ha pedido? ¿Este tío ha pedido algo? Ah, creo que ya pide los objetos Ostras Que lo tiene todo lleno Vamos a poner cofres aquí Para que podamos... Bueno Que nada Eh... Necesita un hut ¿Qué es un hut? Hut Hut, hut ¿Qué es un hut? Minero No sé Tú sabrás Tú eres el inglés aquí No sé que es un hut ¿Un hut? ¿Qué es un hut? ¿Qué es directamente esto? ¿O cómo va el rollo? No sé que es un hut Necesito un hut nivel 3 Para llevar picos más... Ah, bueno, pero da igual Porque te puedo quitar yo Porque te podemos quitar esto Es por la obsidiana Porque era demasiado fuerte Entonces no la... No la podía picar No la podía picar Y se ve que necesita esto nivel 3 Pero ya se lo he dado O sea, ya le he quitado la obsidiana Madre mía Esto es un desastre, eh Minero Se nos va la serie por todos lados No, pues resulta que la... Supongo que por los mods Donde se suponía que tenía que ser el... La zona acuática no hay O sea, que no podemos hacerlo Porque no hay Las dos que hemos mirado No aparece el templo acuático Así que... No hay Entonces el templo acuático Solo era para darle al trabajador Los materiales necesarios Que se los daré yo Y ya está Que no pasa nada Pues es que no sé Qué me está pidiendo ahora Por lo que no pueda... Continuar No sé qué me pide Así que... No sé qué es un HUD Así que supongo que lo tendremos que hacer Fuera de cámaras Como todo Guiño, guiño Codo, codo Legalmente Sí, sí Esto... Arreglarlo todo esto en creativo Y volveremos a grabar De aquí a tres meses Cuando esté todo arreglado En esta nuestra maravillosa serie Guarda esto aquí Y nada Pues no sé Si este tío pide un HUD Pues no podemos darle un HUD Así que... No sé qué quiere Pero no se lo podemos dar Ojalá pudiéramos Pero no Vale, pues nada ¿Qué quieres hacer, Josema? ¿Qué se te ocurre? Vamos a... Deja de... Sacarte de los nervios Deja de volar Deja de volar, hombre Bueno, hemos muerto, por cierto Nos hemos tepeado mal Así que hemos perdido Todas las pociones de visión nocturna Menos esta Pero... Uf, estás tan arriba ya De verdad, qué pereza Nos la... Lo cogeremos también en... Te he dicho que te quería sacar de ahí ¡Hola! Está ahí no hay po... Ay, da igual, ¿sabes? Son pollitos Sí Claro ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Enfadarme? ¡Hola! Esto la vea el servidor, eh A mí da igual Pero la vea el servidor ¿Más? Sí O sea, no sé El que tiene el áger es tú Ay, mi pollos Me he dicho que tienen Y los toques Ya, claro Vamos a hacer una cosa Ponte en supervivencia Yo también lo estoy ¿Eh? Yo también lo estoy Vale No ¿Qué haces, cabrón? Hijo de puta Caspita Vaya por Dios Qué injusto ha sido eso, eh Vale No nos podemos pegar Es el problema Si nos podemos pegar Esto tendría más sentido Pero no podemos Me voy a morir Me voy a morir No, no te mueres Bueno Este va a ser un episodio De transición Porque hasta que arreglemos Todo esto No podemos hacer nada Y yo me tengo que ir Así que Y no quiero dejar sin No quiero dejar sin episodio Este episodio No podéis saltar Este episodio Este episodio No cuenta No, ¿sabes qué podríamos hacer? ¿Qué? Hijo de puta Ir por la noche No se ha quemado nada, ¿no? No se ha quemado nada Madre mía Cuántos huevos tenías Ir por la noche Y pillar A ver si matamos Al caballo Al caballo zombie Solo es que al caballo zombie ¿Te acuerdas? Para los tres corazones Y los wyvernos Eso sí que podemos hacer Eso sí que Eso sí, de momento Eso sí que sigue Lo único que nos queda Ya, eso sigue vigente De momento ahí no ha pasado nada Madre mía, de verdad Y si es que el constructor Me da un asco Que me estoy muriendo Es que no sé qué pide Se ha vuelto a buggear Porque este juego Es un desastre Me está sacando de quicio Ya el server en sí A mí Lo siento Ya Va, tranquilo Solo nos quedan 15 episodios Es verdad, tío 14 en realidad Mira, mira, mira Atento, atento ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Ay, esta serie Tiene que durar 75 episodios Porque me encanta Y no sé qué Y me lo paso súper bien Grabando ¿Eh? ¿Quién soy? Adivínalo Ostras, he perdido Mi súper armadura Tío Qué armadura súper guay Mira cómo va el zombi A por Manuel ¿Cómo que a por Manuel? Sí, sí Por Manuel Te lo juro Vete a dormir Josema, dormida, dormida Dormida, dormida Vete a dormir Vete a dormir Que es lo peor que puede pasar Un ogro Vete a dormir, por favor Algo que Nos queda Ay, tengo una alarma Sonando desde hace media hora De que tengo que ir Sí, como que te tienes que ir De que me tengo que ir Da igual, da igual Este lo terminamos Por muy corto que sea este episodio Lo terminamos Vale, ahora voy yo Toma Eh, rápido Pilla algo Lo que sea Al menos no hemos perdido la seritra Lo que sea Vale Ya está Pues Equípatelo Y nos vamos A matar caballos zombi Ah, que Te refieres a armadura Yo, vale Y pídate lo que sea Yo que sé Vamos a matar caballos zombi Que no hay nada Tío Algo habrá No seas quejica Eso, quejica Es que Es que Es que Es que me cago en la virgen Es que no puedo más Minero En peores plazas Hemos toreado Leche Que será Que será un hut Es que no hace nada Tampoco O sea que no sé Creo que lo tenemos que quitar esto Lo voy a quitar yo también Va, vamos al bosque Hago de noche Y a ver si matamos algún caballito Ya Está claro que sí Sí Un caballito Oye, pero ¿Y si ocurre? ¿Qué final de episodio? A ver Este episodio de mierda Que no hemos hecho nada Pues esto se ha terminado mal Pues vamos a terminarlo mal De una buena forma Que sea Pues Matando un caballo zombi ¿Dónde estás? Pues buscándote desgraciado Pues si estaba en el constructor Cegato de mierda Ya estoy ¿Cómo abusas del TP? Vámonos, va Y es que ya La serie en sí Vamos ¿Qué le pasa a la serie en sí? No, nada Nada No le pasa nada Si a mí me encanta Jugar con vosotros En ese ser de tan ¿Cómo que con vosotros? Sí, es verdad Contigo Bueno, no Con vosotros Porque está lleno de Yo qué sé De cerdos De vacas Les hablas Les hablas a los animales Vamos a hacer de noche Agáchate Pero no digas nada Vale Pues prepárate Ay No tengo antorchas ¿Tú tienes antorchas? No, ¿verdad? Claro Que tengo antorchas Eso es un no Mira ahora Qué antorchas tengo Ya no nos molestamos En En nada, ¿sabes? Ya Dame 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 La 64 Que le has comprado Al aldeano Antes Ah Esas 64 Toma Claro Amigo ¿Por qué no me las tiras De golpe? Me las tienes que tirar Poco a poco Buscadas Me valen Vámonos Hola Carahuevo Pues eso, que Josema tiene novia ahora Vamos a hablar más de eso Puesto que no hay nada más que aclarar Vamos a hablar de eso Ahí se ha ido ¿Qué quiere? Que vamos a hablar de tu novia ¿Por qué tiene que hablar de ella? Porque me da la gana, ¿por qué no? Poder macho, te puedo hablar cosas más interesantes Por ejemplo, que hoy casi se nos muere una señora de dos Perdón A ver, no, no Si tienes cosas interesantes que decir, dílas Sí, estábamos ahí De repente se escucha a mis dos compañeras ¡Que se ha caído! ¡Que se ha caído! Y yo plan Por si te lo preguntaba Los creepers funcionan ahora Ya me he dado cuenta Y de repente salgo y me veo una señora Todo tumbar en el suelo con la cabeza Que tenía sangre Vamos a encontrar el bordillo Vamos Y yo con todo mi papo gordo Cogele y le digo Señora, ¿está usted bien? Que genio, ¿eh? Se me ha quedado mirando con una cara Señora, ¿está usted bien? Que yo soy médico de Vallecas Que yo sé mucho de... Dame más antorchas De esas que le has cogido al otro Tengo que le pongo un poco de crema De esta pastelera por encima Y a todo el culo Que eso cura Pero que me des más Que te da la... Tengo que el aldeano no las da gratis ¿Lo sabes? ¿Cómo que no? Al cambio de tierra Y mira que tenemos tierra Bueno, ya da igual Ya tengo suficientes Y que habéis hecho Ya me da la ambulancia Claro La hemos metido La he levantado ahí Con mi... ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Te he imaginado? Ahí todo el oído Te... Te imagina... ¡Ah! Ha sonado, eh Ha sonado cerca ¿Ha molado? Sí, me la he llevado en la boca Ya, que no estamos en falla Yo aviso, eh Además que me he girado Y me he quedado callado Mirándole Un momento de... Sé que estás aquí Y tú sabes que yo estoy aquí Así que... ¡Me cago en la vida! Así que tómame ¿Dónde habrá... Caballos... Zombi? Oye, pues el aldeano me ha dicho Que había uno cerca de aquí Solo uno ¿Ah, sí? ¿Solo uno? Ah, pues vale Yo voy a jugar en F1 Porque me han dicho Que así corres más rápido ¿Vale? Cuando... Cuando veas... Cuando veas a... A ese caballo zombie legendario Me avisas, eh Sí, 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 sí Y me avisas que... Me avisas que se vea Que vaya yo a por él también Sí, sí, sí No te preocupes Ese... El legendario caballo zombie Oye, ¿tú sabes lo bien Que me lo pasé yo jugando a Roll? Al día en día Hace poco ¿Ayer? Sin más lejos Ay, Dios Eh, que me he encontrado... Que me he encontrado un burro Eh, no, eh... Un burro Joder Ay, 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 ay ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ay! Sobreviví Que me estoy acordando yo de aquí del aldeano ¿Qué ha pasado? Nada Que estoy hablando con él Preguntándole por dónde está el caballo zombie Ah, vale Bueno, sigo en... En... Sigo en... Sí, sí, sí Momentum, momento Vale, ya está Que así corres, vamos Eh... Que... Quiero... Quiero que termine el episodio para que me digas qué has hecho ¿Qué? ¿Cómo crees? Para irte tanto ¿Qué has hecho? ¿Para qué? Perdón, me he perdido Que... Que... Que sigas a la tuya Hay un burro por aquí Sí, ya me he dado cuenta Ya No será el legendario burro No, no Era un burro normal Sí, sí Algo parecido Creo que se equivocó Era un burro Era un burro normal Vaya por Dios Si se pone a llover ¡Achus! Ay, que toma mala Ay, yo también lo he quitado, eh Sin molestarme en... Pues mira que no hay Ni un solo... Disimula... Disimula es muy mal, hombre Ya, de hecho Ah, no Si tengo una de poción nocturna De visión nocturna ¡Olé! Iba a decir Es que no veo nada Llevo media hora sin ver nada Y no me podía poner... Anda, pues yo también tengo una de visión nocturna Que me había... Pasado antes Pero... Pero has encontrado al legendario... ¡Ay! Sí Un caballo zombie ¿Qué dices? ¿En serio? Voy, 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 voy Sí, creo que se está yendo de las manos En el percal este ¿Qué dices? Nada, tú ven Voy, voy, voy ¿Cuántos has llamado? Mira, uno Un caballo zombie ¡Oh, Dios mío! Hay dos ¡Tres! ¡Vaya! ¡Cáspita! Vale ¿Sabes que pueden no dropear, verdad? Cosa que no han hecho Queda uno ¡Ah! 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 ¡Minero! Pero... Pero avisa al menos que me recupere Que me muero, me muero, me muero, me muero ¡Ay! ¡Que esto es el mundo más malo! Madre mía, gacho ¡Ay, Dios! Me han matado un montón de caballos ¿De dónde he muerto? ¡Madre mía! ¡Que estoy lejísimos! ¡Pero tío! ¡Pero tío! ¡Pero tío! ¡Pero tío! ¡Pero tú has visto cuántos has llamado! ¡Que me muero, me muero! ¡No! Yo no me lo he dado ni cuenta A ver, genio ¿Y ahora qué hacemos? Que yo me tengo que ir ¿Qué hacemos? Pilla un hacha Dame, dame, dame espadas Dame armas Dame armas Me cago en la leche Y baja tú también, en serio No te quedes Sí, sí, sí A eso voy A eso voy ¡Ay, Dios! Todo iba bien Ahí va, pero es que Pero es que mira en el... Mira en el mapa Mira en el mapa ¡No! ¿Dónde están? Me matan Me matan Me matan Me matan Me matan Aquí tenías que estar ¡Pero estás en creativo! Que no, que no Que no estoy en creativo Te lo juro, te lo juro Entonces no te muevas No te mueras Vale, no me muero ¿Cómo lo hacemos? Paciencia No, el que vuela ¡Ay, lo he matado! No se me ocurre Cómo hacer esto, ¿eh? Es que no llego A darle Desde aquí Estás en creativo Y no, que no Que no estoy en creativo ¿Cómo voy a estar en creativo? Ángel, por favor ¿Estás dudando de mí? No hay corazón, ¿eh? Dame comida Porfa ¿Tienes hambre? Sí Pues a qué sí, hambre Madre mía Qué asco de bichos Tú, de verdad Quizá Quizá Quizás Quizás ¿Eres un cabrón? ¿Eres un cabrón? Aquí sufrimos todos Cabrito Eh Va, pues ¿Quieres darme comida? Ya que Ya que Estás incumpliendo Todas las leyes Que hay por haber Te las estoy dando Te las estoy dando Toma ¿Qué me vas a estar dando? No me estás dando nada Toma Vaya Cruda ¿Eh? ¿Eh? No me puedes dar nada mejor Sí, sí Sigue, puedo Sigue, puedo ¿Quieres comida? Toma Una tarta Yo soy pastelero, coño No te puedo dar otra cosa Madre mía Eh 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 Sí, sí, sí Tú puedes Tú puedes Tú puedes Venga ¿Cuántas veces he muerto? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces he muerto ya? Aquí Eres un cabrón Eres un cabrón ¡Me caí de mierda! ¡Largo! Eh Josema Josema El corazón ese que ha soltado al último ¿El corazón? El corazón ese El último ¡Ah, sí! ¡Ese, ese, ese! ¡Ese! En el suelo, en el suelo En el suelo ¿Verdad que está en el suelo? ¿Verdad? ¿Verdad? Que no Que no Eh Gear Josema Se llama Gear Ya Ya, ya lo sé En el suelo Josema En el suelo ¿Verdad? ¿Verdad que sí? En el suelo Hostias Sí, sí, sí Ya lo veo Ya lo veo En el suelo Aquí lo tengo ¡Oh! ¡Sí! ¡Hemos encontrado el corazón zombie! ¡Sí! ¡Mira, mira, mira cuánto lo han soltado! ¡Mira cuánto lo han soltado! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Madre mía! ¡Ay, virta! ¡Ay, no me lo esperaba! Me ha hecho mucha gracia ¡Ay! ¡Ay, virta! En fin ¡Ya ves! ¡Me cago en la leche! ¡Qué osco! ¡Oy, Dios! Bueno Bueno, pues con esta productiva tarde Lo dejamos, nos despedimos Yo me tengo que ir ya, me estaban esperando Y me van a mandar a la mierda, así que nada Lo dejamos aquí, próximamente más No sé cuántas veces he muerto, creo que tres o cuatro Próximamente más Así que nada Un saludo a todos, hasta la próxima Y ya dentro de poco estará todo Solucionado, ¿vale? La aldea estará todo Hecho, nos traeremos un tiempo para arreglarlo Todo y ya después Línea recta, conseguimos las guivernas Hacemos lo que haya que hacer y terminamos la serie En 50 episodios, pero hay que grabar mucho Y muy fuerte, así que nada, un saludo a todos y hasta la próxima Adiós Hasta luego